Ya cuando los tengamos grabados... Yo lo que decía es tocar todo el serviz para desestresar un poquito, nos soltamos y luego ya nos acercamos. Hacer una vuelta al serviz. Pero, ¿por qué no hacemos la vuelta de estos cuatro? Si es los que vamos a grabar y... Vale. Venga. Entonces va. Vale. Me va a medio gas. Voy a medio, medio gas. Bueno, como no lo vamos a grabar así, vamos a hacer la típica de Bach y Broke. Venga. Venga.